Hola, hola, buenas tardes. Hoy quería hacerle un tío aquí de una cosita que hace Ana, que es muy importante para nuestra salud, para nuestra cocina. Y este tío quiero dejárselo a esas mujeres que yo sé que son lindas y bellas y organizadas para su hogar. Y yo siempre he hecho esto. Recuerden que a veces tenemos las toallitas de fregar, las esponjitas de fregar. Muchas personas podemos botar las esponjitas, otras personas no pueden botar las esponjitas, porque las esponjas tienes que comprarlas. Entonces, ¿qué yo hago? Cuando están nuevas, que las uso dos, tres semanas, o dos semanas, o una semana, ya yo a la semana, yo hiervo la toallita y hiervo la esponjita. ¿Por qué razón? Porque esas toallitas y esas esponjitas cogen muchas bacterias en la cocina. Cuando usted las está usando, por ejemplo, usted, esas cosas cogen bacterias. Por ejemplo, estas cosas que son de poner las esponjitas, miren, yo las friego todas, porque aquí las tengo fregadas. Todas cogen moho. Eso es cepillito de yo fregarla, miren, muy bueno que es el alambrito de restregar. Pero por dentro hay que darle el cepillito, tenemos que fregarla, porque se pone con moho. Y también es una cosa que coge bacterias. Si usted no friega su cosita donde usted pone la esponja, cree, miren mis calderos, cómo están, brilloso. Me encanta mi cocina limpia y linda y recogida. Bueno, como ven aquí, ya tengo estos fregados y aquí estoy herviendo mis toallitas, que ya las herví. ¿Y con qué les hierves? Bueno, yo le pongo este bicarbonato, que es muy bueno, que dice, es un bicar soda, ¿ves? Para que usted hierva las toallas de la cocina. Le ponemos una cucharadita y le ponemos un poquito de tejente de fregada. Y las hervimos, miren. Mira cómo queda, miren. Y yo la cojo con la mano, está caliente. Vamos a ver cómo yo puedo sacarla. Mira, miren la esponjita. La esponjita me salió limpiecita. Wow, miren esto. Miren. Recuerden que esto es una cosa que coge muchas bacterias. Y si usted no las lava y las hierve, pues usted está llevándole bacterias a sus vasos, a sus trastes de la cocina. Miren cómo yo tengo mi cocina. Me encanta tenerlo todo limpio, brillosito. A nosotros, mi hija y yo, somos muy organizadas. Recuerden que ser organizado es muy bueno. Porque un poco organizado, hasta en el pueblo de Dios, tenemos que ser organizados. Miren, ahora vamos a echarla aquí. Vamos a echarla aquí. Le vamos a poner agua fría. Y la vamos a enjuagar. Para esas mujeres que me están mirando, créanme que esto para usted es salud para su familia, salud para sus hijos y salud para usted. ¿Por qué razón? Porque puede coger una bacteria y pegársela a un hijo o pegársela a una persona de la casa. Y esto es... ¡Se bota! Muchas dicen, no, yo la boto. No, yo no la boto. Porque entonces estoy obrando mi dinero. Si esa esponja, miren, está nueva. Miren. ¿Por qué la voy a botar? Entonces, ¿qué hacemos? La lavamos. La exprimimos. Y la llevamos aquí. Para ponerla en su puesto. Ahora, estoy lavando las toallitas. Porque estas son mis toallitas de yo para estarle a la meseta. No, sí uso papel toalla, claro que sí. Pero me encanta este tipo de toallitas. Para fregar el baño, para la cocina, para todo. Así que espero que este video le guste a muchas mujeres y aprendan de Ana la pinareña. Los tics que yo hago desde que yo era joven. Miren mis cazuelas. Mis cazuelas están muy lindas. Y yo las, nosotros, a mí y a mi hija, a los dos, nos gusta tener las cazuelas muy limpias, muy organizadas todos. Miren. Recuerden que cuando usted sea limpio en la cocina, mi mamá decía que la cocina, el baño y la cama de donde usted duerme, tiene que estar limpia para que usted se sienta bien acogido. Como ven, ahí ya se quede la cocina, hace que mi cazuela, ahora yo la llevo al escurridor un poquito y la guardo. Así que espero que le guste el video a todos sus amigos de mi canal, que se suscriban a la campanita de Ana la Cubana y bueno, que va a ir muchas sorpresas. Van a haber más sorpresas de Ana la Cubana. Así que suscríbanse y darle a mi campanita para que sigan viendo los videos que voy a poner, muy importantes, muy... Van a haber videos de todas las cosas que yo hago. Pero yo quiero hacer muchos videos más que esos seguidores que tengo ahí me han preguntado por las cosas del acné y pronto le voy a dar el tip para el acné que es muy bueno y muy curativo. Así que espero que les guste el video a esas amas de casa y mujeres lindas que me están siguiendo de todo el mundo. Y bueno, que pasen linda tarde y termino con un bye que yo a nos los acompañe.